Muy buenos días, hoy nos encontramos acá en la Plaza del Fortín. En la Plaza de la Mujer. La plaza que está en Subiría y Montegrande. La estación de Montegrande. La Plaza Antártida Argentina. Donde ha comenzado por parte del municipio de Esteban Echeverría un plan estratégico de búsqueda de pacientes asintomáticos mediante los testeos en cada uno de los cinco barrios del municipio. Básicamente en este test pinchamos un dedito y con una gotita de sangre extraemos esa sangre, la ponemos en un reactivo que en unos minutos nos da un resultado. Y este resultado básicamente son los anticuerpos. Si hay anticuerpos, hisopamos para descartar que esa persona no esté cursando con la enfermedad en este momento. Las cláusulas a seguir sí es que sean mayores de 18 años, que no hayan tenido COVID y que no presenten síntomas. Así los esperamos a partir de las 10 de la mañana.